... Si me ha perdido un corazón Si que lo tiene por favor Quiero que vuelva Yo no tenia tampoco a mi Pero vea la puerta a tu amor Nasa la reply De acuerdo con la lluvia Pensar que llegan a pedirme al sol Hacer vacío de mí, hacer crecer mi soledad Sintiendo que yo estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Con eso hoy voy a brindar por los negros del amor No puedo vivir sin la verdad, ya no puedo ir sin poder tomar No puedo vivir sin la verdad, ya no puedo vivir Yo sin fumar, no sé vivir ¡Esta es la fe de los seis! ¡A ver la fe de la! ¡Con presentación! ¡A ver la fe de los negros del amor! No puedo vivir sin la verdad, ya no puedo vivir sin la verdad No puedo dejar de amarte De esa bella se definir Mis días se ponen grises Me amando a la soledad Y el guano está abocada ¡A ver la fe de los negros del amor! Díganle que se vuelve a morar Mándenle que me hice tanta fuerza No lo puedo morir de mi vida No me estiraré ni me lo olvida Díganle ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! ¡A ver la fe de los negros del amor! Son tentación A fuego Yo pensaba en ti, yo mentí Yo pensaba en ti, pensaba en ti Pero no soy la tonta que Perdona tu amor Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Vamos a buscar lo que en mi corazón Me mandó Y en toda vida no lo puedes entender Yo no estoy santo como bien que te creen Yo soy la madre que lo ve tu corazón Seguro que te vas a estar enseñando Otra mentirita por allá Otra mentirita por allá Esa es mi ilusión Otra mentirita por allá Es una esperanza Otra mentirita por allá Con mi amor Otra mentirita por allá Otra mentirita por allá Esa es mi ilusión Otra mentirita por allá Es una esperanza Otra mentirita por allá Es una esperanza Otra mentirita por allá Otra mentirita por allá Otra mentirita por allá Son tentación de la noche de once ¡Gracias!